El Instituto Magno de Celaya llevó a cabo su feria de ciencias por parte de los alumnos de preparatoria, los cuales, apoyados de stands y mesas de trabajo, lograron realizar sus exposiciones de algunos de los temas que dieron en sus materias, como geografía, anatomía, biología, entre otras más. La maestra Carla del Instituto Magno comentó cuáles fueron algunas de las exposiciones que se presentaron. Los de primer semestre, que es la educación ambiental, están haciendo unos talleres con cosas recicladas, con materiales de rehusado para toda la escuela. Los de biología también están haciendo unas demostraciones de toda la biodiversidad que tenemos, de los animales, mamíferos, anfibios, reptiles, moluscos, insectos. Y finalmente los de quinto semestre, que son de anatomía, están haciendo una demostración de todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano, un aparato digestivo, circulatorio, respiratorio, etc. Esta muestra la realizaron los alumnos con todo lo aprendido durante su semestre y la maestra Carla dijo cuál fue la finalidad con la que se hizo esta muestra escolar. Y entonces la Feria de Ciencias lo que tiene como fin es que toda la escuela participe, también vengan los padres de familia, para que visiten los stands, los conozcan, los chicos también les entreguen algún, no sé, dulce o algún premio a todos los que los visitan para que, dependiendo de lo que hayan escuchado, pues aprendan, ¿no? Cabe mencionar que la escuela se encuentra de manteles largos, cumpliendo 15 años y esta es la primera vez que se realiza una Feria de Ciencias en ella, motivando a todos los alumnos a compartir su aprendizaje y esperando dejarles el interés de que ellos sigan realizando estas muestras o ferias educativas, mostrando todas sus habilidades. Con imágenes de José Luis Rodríguez, para Vianoticias, Mariana Alfaro.